Las cosas como son. Nos gustaría poder decirlas siempre así. Entre amigos, en familia, en el laburo o en el amor. Decirlas sin medir. De frente, sin filtros. Pero, ¿se puede? Pensamos, medimos, especulamos. Las cosas no son siempre como uno las quiere, pero el desafío está. Por eso, estamos en el aire para decir las cosas como son. Con Pablo de León. Esto está bueno, Paola. Muy buenas tardes. Aquí estamos. Programa número 206 de las cosas como son en Radio con Vos. 206 sábados que estamos aquí haciendo radio. ¿Qué decís, pellizando? 206 es un montón. ¿Tuviste un 206 alguna vez? No, no, no. ¿Vos, mono, tuviste un 206? No, no. Qué raro que vos tenés. Un 13B. Un 13B. Maxi Urquiza, nuestro. 205. Sí, este es muy... Nuestro operador. ¿Tenés un 206? Mirá. Bueno, le mandamos un abrazo a la gente de Peugeot. Están invitados a participar de este programa, a enviarnos. Yo quería probar el 208 y no me contestan en Instagram. Esperá dos semanas. Esperá dos semanas, se te da. Perfecto. Claro, un 208. Voy a andar en 208. Monito, no nos conocemos a los de Peugeot, ¿no? No. No, está bien, pero... Mirá cómo empezamos el programa. Un abrazo a Fede Ortega, que nos está escuchando seguramente, que hará las gestiones pertinentes. Bueno, empezamos de vuelta. Programa número 206 de las cosas como son. Le queremos agradecer mucho, mucho, mucho a todos los que nos están escuchando, porque los números que han venido en la última medición de Ivope, para el programa han sido muy buenos. Estamos muy contentos. Así que, muy contentos, obviamente, por cómo le va la radio. Pero, en este caso, los números... Nosotros somos un humilde rinconcito de los sábados, que estamos aquí tratando de decirles las cosas como son, o como nos parece que son. Y intentamos y hacemos ese esfuerzo. Así que, que nos acompañen ustedes, nos ponen muy, pero muy contentos. Y mucho más contentos nos pone cuando estamos analizando y hablando todo el tiempo de los temas de la política, la economía, el deporte, el mundo de los autos, precisamente, la música, y en los vinos, todos los aspectos que nosotros abordamos aquí. Y entre la política tenemos un asunto que nos inquieta, que nos preocupa, que tiene que ver con que se pueda asistir a un atentado a la vicepresidenta, que fue, además, dos veces presidenta de la nación. Y hay mucho para analizar de esto. Quiero, primero, decir que cuando reapareció Cristina el jueves, repasaba lo que había sido cuando atentaron contra la vida de Hipólito Yrigoyen y lo parangonaba, ese atentado, con su situación. Decía, era un momento en el cual los salarios, los trabajadores, habían perdido un poco y había descontento, igualándolo, tal vez con una situación que se vive actualmente y que la reconoce el propio gobierno, que es la pérdida de poder adquisitivo que tienen los trabajadores, incluso los trabajadores en blanco. Y ella hablaba allí, bueno, casi como si no fuera su gobierno, como si fuera otro gobierno, porque ella hablaba y vanagloriaba y recordaba diciendo, no era Disneylandia, pero sobre sus mandatos y el de su esposo Néstor Kirchner, tomando una distancia del gobierno raro, preocupante porque es la vicepresidenta. Yo pensaba, si fuera una senadora, entonces uno podría decir, bueno, tiene matices, tiene discusiones, tiene, pero no, es la vicepresidenta, es la segunda. Tiene ministros, secretarios de Estado, diputados, senadores que le responden directamente, con lo cual que tome distancia del gobierno resulta muy llamativo a esta altura, ¿no es cierto? Pero bueno, yendo al tema del atentado, Cristina esbozó un cambio, un cambio en su discurso que quiero pensar un poquito. Pero vamos a repasar, para analizar esto, dos momentos donde hablaba el presidente de la nación. El primer corte es del día siguiente al atentado. Cristina sufre el atentado los jueves 1 de septiembre a la noche y el día viernes Alberto hace una cadena nacional que dice esto. Pero en una sociedad democrática los discursos que promueven el odio no pueden tener lugar porque engendran violencia y no hay ninguna posibilidad de que la violencia conviva con la democracia. Estamos ante un hecho que tiene una gravedad institucional y humana extrema. Se ha atentado contra nuestra vicepresidenta y la paz social ha sido alterada. La Argentina no puede perder ni un minuto más. Ya no hay tiempo. Es necesario desterrar la violencia y el odio del discurso político y mediático y de nuestra vida en sociedad. Bueno, esta era la voz del presidente, no lo vamos a escuchar todo obviamente, en cadena nacional. Al día siguiente del atentado el presidente de la nación hablaba de los discursos de odio y ese eje fue tomado por un montón de funcionarios, pero no solo del gobierno en esta división que venimos contando del Frente de Todos, sino que la senadora Juliana de Tuglio, Oscar Parrilli, personas como Hugo Yasky, todos muy cercanos a Cristina, también tenían este eje. Y como decíamos antes, Cristina vuelve ayer a hablar a dos semanas del atentado, no había hablado, lo hace junto con la gente de opción por los pobres y los curas villeros, gente de la iglesia cercana, muy cercanos todos ellos al kirchnerismo, y ahí ella habla con un tono amigable, tranquila, diciendo que quiere el diálogo. Y aparece toda esta historia de la posibilidad de un diálogo entre Cristina y Macri. Y este viernes el presidente habla en un acto en Pacheco y tiene también un tono parecido, llama allí al diálogo. Costó demasiado, demasiado a la democracia para que a esta altura de los acontecimientos no seamos capaces de hablar los que no pensamos lo mismo. Un diálogo se genera con todos, no con los que piensan como uno. Porque si no, cuando yo invito a un diálogo y excluyo a alguien, entonces lo que quiero es imponer un monólogo. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el eje del gobierno nacional? ¿Cuál es el eje de Alberto y o de Cristina? Es que pusieron la cuestión en los discursos de odio en asignar que este atentado no son cuatro o cinco lúmpenes que abrazan las ideas libertarias en chats así, que creen que hay que salir a romper todo, todo eso desde un lugar discursivo, pero que son capaces. Porque una cosa es ese discurso, decirle una cosa, hasta incluso puedo decir tirar una piedra contra un patrullero policial o contra la casa rosada. De ahí a matar, a intentar matar a alguien, hay un abismo tremendo, ¿no es cierto? Entonces, esos o los que llaman al diálogo. Y pensar que Cristina quiere un diálogo con Macri suena raro, ¿no? Porque, ¿qué veredicto hay más contundente que cuando la gente vota? Que cuando cada uno de nosotros va al cuarto oscuro y vota. ¿En la democracia? Creo que ninguno. Porque nosotros podemos decir acá nuestra opinión, los oyentes nos acercan sus mensajes y cuando podemos los ponemos al aire y hay debate y discusión. Pero cuando la gente vota, determina que el país va para tal lado, va para allá. O va para allá. Cristina gana su reelección con el 54% y después cuando sigue la siguiente pelea, Macri gana y modifica un rumbo. Y después la gente cree que Macri hizo las cosas mal en lo económico, fundamentalmente, y vota para otro lado. Y hoy las encuestas, aunque es discutible la seriedad de muchas de ellas, indica que va a votar para otro sentido. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque después de que la gente elige a Mauricio Macri presidente de la nación, Cristina no le entrega los atributos del mando. Entonces, ¿por qué hoy debería sentarse a hablar Cristina con Macri? Porque aparte en su discurso frente a los curas del pueblo, ella dice que quiere hablar de la economía, de cómo determinadas cosas se arreglan y se acuerdan para que la economía se enderece, porque claramente este gobierno no solo no la puede frenar la inflación, sino que la ha incrementado a niveles históricos. Entonces, ¿cuán creíble es que Alberto y Cristina quieren un diálogo con la oposición? Si en los discursos del presidente, de la vicepresidenta, de sus diputados y de sus senadores en las últimas sesiones, han sido hablar de los discursos del odio. Y yo no estoy negando que existan discursos del odio. Creo que existen discursos de odio. En la derecha, claramente, y hay algunos dirigentes, no solo Milley, no solo Esper con su lenguaje brutal y absolutamente maleducado, sino que cerca de algunos sectores de los halcones, como de Patricia Burrich, hay discursos muy duros, muy duros y muy difíciles, a veces de decir, bueno, esto es tan democrático como debería ser. A mí me parece que la democracia nos regula a todos, afortunadamente, entonces acota las cosas. Ahora, cuando ayer Luis de Lía vuelve a tuitear que la versa es de la nata, que la mira la tiene Johnny Viale, que la orden la tiene no sé quién detiene y no sé quién de la nación más, no me importa. Cuando los discursos de odio vienen de los dos lados, hay que repudiarlos por igual. Y a mí me parece bien que un presidente llame a un diálogo, pero se llama en serio. El presidente tuvo una escena que fue cuando la pandemia nos tocó y nos invadió la vida a todos nosotros, en lo cual existían ámbitos de discusión, de reunión y de acuerdos que el país los necesitaba. Se fueron desarmando, el presidente empezó a creerse empoderado y cuando pasa eso, te pasa lo peor, empezó a levantar el dedito y hablar de los idiotas que iban a entender por las buenas o por las malas que había que quedarse en su casa y todo fue un desbarajuste tremendo mientras sucedían los vacunados VIP y los muertos por el COVID. Entonces, hay que dialogar, hay que dialogar. El próximo presidente, si llega desde algún lugar de la grieta, vamos a estar de vuelta mal. Necesitamos que haya opciones donde alguien se pare y diga bueno, voy a hacer esto y lo quiero acordar con los gobernadores peronistas, con los gobernadores independientes, con los sectores que están en el medio, con los diputados de tal lado y que es la única manera de que el próximo presidente o presidenta pueda gobernar. Y es la única manera de que la próxima gestión pueda atacar en serio el problema más dramático que es el de la inflación. Sin acuerdos, no se arregla esto. Ahora, quien propone el acuerdo hoy, hace 10 días o menos, hablaba de los discursos del odio. Yo lo que digo es, es raro. ¿Qué pasó en el medio? Lo que pasó en esos últimos días es que alguien quiso matar a la vicepresidenta actual de la Argentina. Y esto es gravísimo. Y estamos tan lejos de entender que esto que pasó se debe resolver. Porque fijémonos, funcionarios que tuvieron que ver con la custodia de Cristina, ¿alguien fue castigado? ¿Alguien fue encontrado como responsable del desorden que permite que una persona se acerque a 30 centímetros de la vicepresidenta para matarla con una pistola? No, no pasa nada. Acá no pasa nada. Siga, siga, es el marco que existe en estos momentos. Entonces, si llaman al diálogo, que lo hagan en serio. Con humildad. Con humildad. A través de los canales que corresponden fundamentalmente en el Congreso. Y en el Congreso no. En el Congreso lo que terminamos viendo son arreglos, arreglos por abajo como el consenso fiscal que diputados radicales terminan votando con el gobierno. Todas estas cosas son las mañas de la política que le terminan dando algún lugar de entidad a mi ley cuando define a todos como la casta. Yo no creo en la casta, creo en la política. Creo que los consensos se consiguen en el marco democrático y que el país solo puede resolver su problema de fondo si va por un diálogo en serio. Con consignas vacías y para que los medios la levanten y que duren 20 segundos en su eficacia ya tenemos demasiado. Las cosas como son señor presidente, las cosas como son señora vicepresidenta. Veo las cosas como son y y y CC por Antarctica Films Argentina